¿Qué pasará en el nuevo episodio de Sucurova 11 Upona Time? ¿Qué pasará entre Demir y Fikret? ¿Se enterará de la relación de Züleyha-Demir con Umit? ¿Umit está embarazada? ¿Quién es el nuevo personaje de nuestra serie con el que se encuentra Ali Ramed Fekeli? Todos y más están en este video ahora. Antes de pasar a nuestro video, si dices que Demir y Züleyha ya no deberían estar separados, no olvides compartir nuestro video. Züleyha recupera su hogar después de sus experiencias. Aunque este evento pueda parecer malo, hizo que todo cambiara para él. De esta forma, el amor de Züleyha en Demir ha resurgido. Sin embargo, en el otro lado, está Umit, que dijo que se divorciara de Züleyha por su bien. Ahora necesita decirle todo para Umit. Desafortunadamente, Demir estará expuesto a diferentes juegos porque no sabe que Umit estaba jugando un juego para él. Al final, Umit inventará una excusa para no dejar Demir. Por eso puede decir que está embarazada de Umit Demir y que no podrá dejarlo. Sin embargo, Demir no querrá estar con Umit pase lo que pase después de este tiempo. Ahora Umit buscará planes diferentes. En este proceso, Züleyha aprenderá que Demir y Umit están juntos. Pero Züleyha no dejará a Demir y hará todo lo posible contra Umit junto con Sevda para no perderla de nuevo. Züleyha ahora ha comenzado a estar con Demir y confesó su amor. Después de que se recupere, Züleyha contará lo que le sucedió a Demir. Tras encontrar al asesino de Züleyha Unkar Yaman, logró averiguar quién era el responsable de los hechos que vivieron. Le dirá a Demir que Züleyha era el autor de la carta y el hijo ilegítimo de Anan Yaman. Demir se enojará mucho al enterarse de esto. Querrá tener en cuenta lo que ha hecho de inmediato. Sin embargo, hay algo que nunca ha planeado, esa es la ambición de venganza de Züleyha. Ahora Züleyha se ha oscurecido los ojos y quiere volar los lugares que pertenecen a Demir con una bomba. Mientras todo esto sucedía, la persona con la que se encontró Züleyha se despertó. Uliya Darkan fue incluida en nuestra serie con el personaje de Lutziya Dumman. Lutziya es la tía de Züleyha que vive en Bursa. Y también es una vieja amiga de Ali Ramet Züleyha. Veamos si Lutziya podrá controlar el odio de su sobrino Züleyha hacia los yamanianos. ¿Cuál es el gran secreto que conoce Lutziya sobre Züleyha y su madre? Veamos si se revela este secreto. Si quieres recordar lo que sucedió en el último episodio, puedes seguir viendo nuestro video. Umit está muy contento con la decisión del divorcio, pero le pide a Demir que cuestione su opinión para no revelar que está feliz. Demir está emocionado y feliz. Hace planes sobre dónde vivirán los niños y Züleyha, y dónde estarán Umit y su casa. Cuando regresa a Sukurova, zarpara hacia un nuevo y gran amor. En este proceso, nunca viene a la mente llamar a casa. El anuncio del periódico, que Demir invita a enfrentarse al que calumnió a su padre, se convierte en el primer tema de toda la ciudad. Si bien esto se habla en todos los rincones, este anuncio también está en la agenda del hospital. Al ver el anuncio, Batiyar comienza a buscar a Fikret. Porque la historia que él conoce y este anuncio en el periódico no son lo mismo. Mientras tanto, Sermin, que vio el anuncio, correrá hacia la mansión. Al investigar los hechos en Estambul, Züleyha no cree que Anan Yaman pueda ser tan cruel. Quién escribe las cartas, algunas cosas no encajan. Sevda, por otro lado, está muy triste porque ama a un hombre que ha podido dejar a un niño en el medio, pase lo que pase. Vuelven a Adana sin quedarse en Estambul con el peso de lo aprendido. Tan pronto como regresan, llaman urgentemente a Züleyha la empresa. Como no saben cuándo regresará Demir, le piden a Züleyha que firme algunos. Züleyha, quien firmó por los asuntos fiscales que deberían hacerse en ausencia de Demir, se entera de los cambios realizados en los activos de Yaman. Hizo muchos cambios para Demir, Leila y Anan. Züleyha, que ha terminado, sale de su habitación para irse a casa. Pero entonces nadie puede saber de él. Cuando cae la noche y Züleyha no regresa a casa, Sekund y Sevda comienzan a temer. Con Sermin incluido, deciden qué hacer. Mientras Sermin intenta encontrar a Demir, buscará ayuda de Sevda y Kinzi Fekeli. Mientras Sermin busca a Demir, encuentra otra información muy importante. Toda la gente de Adana comienza a buscar a sus mariquitas en todas partes, debajo de cada piedra, en cada rincón, incluso en las provincias circundantes. Sin embargo, no hay ni rastro de Züleyha ni de su coche. Sí, ¿qué pasará en los próximos episodios? ¿Züleyha estará expuesto a Züleyha por lo que hizo? Züleyha tiene una gran carta de triunfo. Y lo usará en episodios futuros. Todos los inmuebles, es decir, los títulos de propiedad, están en Züleyha, registrados en Unkar Yaman. Los sostiene como cartas de triunfo. No aceptará las solicitudes de Züleyha. Si todavía tienes la duda de qué le pasará a Züleyha, es útil volver a decir que Züleyha no morirá en el próximo episodio. Sí, dejará la serie. Pero esto no es de la mano de Fikret. Todos los tipos morirán. Porque, según el nuevo escenario, Fikret estará en el lado correcto y Demir estará en el lado equivocado. Por lo tanto, la muerte de Züleyha no debería ser Demir Fikret. Si Demir tiene una oportunidad, es decir, si quiere deshacerse de la hostilidad de Fikret, debe ir ante Sukurova y explicar qué tipo de persona es su padre Adnan Yaman. Pero no creo que haga tal cosa. ¿Cómo lo adivinaste? Debido a que Demir Yaman, a quien conocemos, es una persona que ama la guerra y se mantiene erguido, es imposible para él hacer tal cosa. Pero la expectativa de Fikret de Demir terminará. Recibió el texto enmarcado de Fikret a Adnan Yaman en el holding que lo tergiversó y lo tergiversó. Por supuesto, está muy claro lo que hará Demir. El verdadero problema comenzará a partir de ahora. También sabes que esta guerra no terminará sin derramamiento de sangre en esta historia. Fikret se vengará de todos modos. Sin embargo, puede perder a un ser querido o alguien mientras intenta vengarse. Uno de ellos será Ali Rahmet Fekeli. Si bien era cierto que Ali Rahmet Fekeli dejaría la serie, la salida de Zuley ya cambió la agenda. Capté muchos detalles mientras miraba. Hay muchos detalles. Traté de explicar algunos de ellos. Hay notas muy importantes que guardo. Hablaremos de estas notas en un nuevo video, no te lo pierdas. Este video vendrá con suficientes videos nuevos y más detallados por ahora. Suscríbase para no perderse este video y no olvide activar el tono de llamada después de la suscripción. Mientras todo esto sucede, Demir y Umid regresan a Sukurova. Mientras tanto, Fekeli sospecha de la ausencia de Fikret y va tras él. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Al compartir nuestro video con tus amigos, puedes hacer que sigan lo que sucedió en la serie Tierra Amarga. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.